Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí con María Jugosa. Hola. Estas son las chicas Marías de María Jugosa. Bueno, cuéntenos Marías, algo del evento, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, estamos dándoles a las familias, un espacio para compartir con las mascotas y disfrutar de buena música y la mejor comida. Tenemos nuestro jugo 100% natural. ¿Jugos 100% naturales? Con las frutas que deseen, las combinaciones que quieran. Tenemos unos jugos súper ricos, frappés y nada, que vengan y disfruten de este evento súper chévere. Bueno, y cuando no están aquí, ¿dónde encontramos a María Jugosa? Bueno, nosotros normalmente nos hacemos en el Caney, en la carrera 81, a B con 45, enfrente de un parque, ahí la gente va a compartir con familia y amigos. Y bueno, si nos estamos moviendo, nos pueden encontrar por las redes sociales, en Instagram como María Rarial Piso Jugosa, y en Facebook como María Jugosa. Bueno, muchas gracias Marías. Vale, no a ustedes. Gracias.